¡Vaya cambio que has pegado, papá! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Claro que he cambiado! Mi Peugeot 309 me ha cambiado. ¿Te extraña? Es que es otra historia. Ahora sí que me apetece salir. ¿Cómo cambia todo cuando la más avanzada tecnología se pone al servicio del confort, de la potencia, de la seguridad, cuando por fin se descubre el auténtico placer de conducir? Papá, qué grande eres. Peugeot 309. Es otra historia.